Seguimos en Ritmos con Historia con nuestro invitado el día de hoy, Iván Ruiz. Bueno, hemos platicado un poco de la trova, de sus inicios, porque sin duda es un joven cantautor, Iván, y además de irte enriqueciendo con lo clásico de la trova cubana y también de la trova local, cómo es que llega un momento en el que tienes que salir de México y también enriqueces de otra manera, tu gusto musical, cómo fue que llegas a Inglaterra y cómo te fue por allá, que justamente en el bloque anterior veíamos parte de la vida de Ed Sheeran, de este joven también, igual que tú, por ahí en los 22 años, que experimenta con sonidos como el folk, el hip hop, también en lo acústico, dentro del pop, sin duda totalmente diferente a la trova, pero fuiste por allá y descubriste que había otros jóvenes haciendo cosas diferentes. Sí, fue algo bien padre porque, bueno, fue a este país, fue por cuestiones de un trabajo que tenía parte, me tocó vivir solo por allá, entonces yo lo que hacía era estar paseando y pasaba mucho en el radio, una canción que me gustaba mucho que era The A Team, que lo mencionaron hace ratito, yo no hablaba mucho inglés, entonces empecé a investigar un poquito de quién era quien estaba cantando la canción, entonces ahí medio encontré quién era y me empezó a llamar mucho la atención su música porque viene también de la corriente por allá de Irlanda, por allá de estos cantautores, Glenn Hazard, Damien Rice, Ed viene como a ser uno de los nuevos cantautores de esa línea, entonces yo empecé a escuchar o a leer las letras un poquito, ahí sí entendía un poquito más la lectura en inglés y también eran canciones con contenido, entonces me llamaba mucho la atención, aparte los diferentes sonidos que hacían, también me llamaba mucho la atención, el folk también me ha llamado mucho la atención desde chavito y pues fui empezando a meterme en ese ámbito también de la música folk, pues bueno allá en Inglaterra están bien enriquecidos de música y pues tratar... Escuchar, escuchar y conocer, ¿no? Tratar también de salirme un poquito de, no hacer lo mismo de siempre de la trova, sino también darle otro toque un poquito más diferente. Y eso has empezado a aplicarlo en tus composiciones nuevas y... Sí, he tratado de meter un poquito más, este, como ritmos como más nuevos en mis canciones. En esto de la trova se habla siempre mucho de la música de protesta o de las canciones con contenido social, por ejemplo, tú hablabas de eso, no sé cuáles sean los temas que a ti te apasionan o que te hacen de repente alzar la voz en cuanto a injusticias, medio ambiente, no sé, cuestiones políticas. Pero este chavo que tú nos recomendabas, Ed Sheeran, justamente él es, pues de alguna manera se ha abocado mucho a apoyar a las prostitutas, ¿no? Él empezó, también es un joven de 22 años y hizo un concierto a beneficiencia de gente que vivía en la calle. Le llamó muchísimo la atención la situación de una niña, de una jovencita que se llamaba Ángel o se llama Ángel, que es prostituta y a raíz de eso él comenzó con un concierto y a trabajar a favor de las mujeres que viven en la calle y que tienen que prostituirse en Inglaterra. Sin duda, cuando se trata de hacer canciones, cuando se comprometen con los temas sociales, de repente también se comprometen con los movimientos. ¿A ti hay algo en especial que te apasione así? Fíjate que me llama a mí mucho la atención, no soy tanto de protesta hacia los gobernantes, que también tengo mis palabras, mis discursos y esas cosas, pero más bien me gusta como la superación personal, tratar de que el ser humano se supere un poquito más, tratando de pasar como los límites. Alguna vez escuché a Silvio Rodríguez decir que cuando alguien de otro país te ve en la calle y te saluda por tu nombre, es que quiere decir que ya sobrepasaste o ya trascendiste fronteras, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho en el sentido más de lo humanístico. De no autolimitarse, ¿no? Y de crecer. Perfecto, pues vamos a escuchar más, ¿te parece? Ok. Adelante. Muy bien, esta canción la compuse después de haber tenido un chorro de intentos fallidos con unas chicas. Qué bárbaro. Luego las traes y va a ser una lista enorme. Estoy cansado de este camino, de estos juegos del amor, de besar sin sentido y de decir siempre adiós. Estoy cansado de llorar y de pagar por precio el dolor, de que me digas que no hay más y al final quedar solo. Estoy cansado de amores fugaces, de labios sin sentido, de pasiones de olvido y de pronto alejarme. Estoy cansado de ser tu amigo y qué lindo me llames, de qué me sirves ser un gran hombre si no te tengo conmigo. Estoy cansado de abrir el corazón y de no ser correspondido, de no poder ser aquel sol que ilumine tu camino. Estoy cansado de guardarme las ganas de que no veas que sin ti no vivo, de que no entiendas que eres mucho más y que no quiero ser tu amigo. Estoy cansado de amores fugaces, de labios sin sentido, de pasiones de olvido y de pronto alejarme. Estoy cansado de ser tu amigo y qué lindo me llames, de qué me sirves ser un gran hombre si no te tengo conmigo. Estoy cansado de ser tu amigo y qué lindo me llames, de nada sirve que digas que soy grande si no te tengo conmigo. No me llames, ¡Suscríbete!